y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues el día de hoy les traigo el review de las maletas jibby trekker 33 después de casi 50 mil kilómetros de uso lo que me gusta de estas maletas y por lo que yo me decidí a comprarlas es su resistencia ya que está hechas de un tecnoplástico con fibra de vidrio y a diferencia de las de aluminio que se deforman con la primer caída estas nada han aguantado bastante yo he tenido dos accidentes uno como a 40 kilómetros por hora sobre asfalto y otro como a 50 sobre arena o gravilla y no les ha pasado básicamente nada puras rayones estéticas así como como pueden ver rayones abolladuras más rayones inclusive aquí está como carcomido vamos a ver la otra abolladuras como les digo raspones y sinceramente han aguantado muy muy bien no se han roto no se han deformado no se han zafado de sus anclajes otra cosa que me gusta es el sistema mono aquí como no ok que abres presionas y sacas la maleta muy sencillo y ya te las puedes llevar a tu hotel a meterlas adentro de la tienda de campaña en los puntos malos vamos a hablar también este sistema ya que es una gran comodidad pero también es una de sus peores desventajas que tienen pueden ver que se ven bastante bien con la moto hay en versión negro también con el aluminio pintado de negro solo que después con los rayones se despinta así que yo prefiero el color aluminio natural algo que no me agrada mucho de estas maletas es su apertura lateral ya que ya zafas aquí en los costados pero aquí a la hora de abrir se abre así de forma lateral y pues luego las cosas se caen ya para volverla a cerrar pues dirán un relajo no hay que estar acomodando eso no no me agrada lo único es que como se puede quitar muy fácil pues la quitas y acostada acomoda las cosas yo lo que siempre hacía es ponerlas así en el piso y ya de esta manera las podía abrir o cerrar más fácilmente y agarra así la montas en la moto tiene otra forma de abrirse que no me convence mucho aquí tiene unos pasadores el cual los quitas y ahora la maleta abre de esta forma es pasar los puedes anclar aquí ya la ves así pero sinceramente pues cuesta un poco de trabajo sacar las cosas yo creo que depende mucho de lo que cargues aquí pero hay veces que terminas otra vez abriendo toda la maleta pues bien y para finalizar este vídeo vamos a hablar de las cosas malas y una es que se les mete el agua cuando estás en una lluvia que dura mucho tiempo se empieza a filtrar regularmente por este lado el lado que va hacia enfrente se mete aquí por la orilla sinceramente el empaque pues no sé no es muy bueno o será porque la tapa es demasiado grande a mí me duraron impermeables como que será unos dos meses y después se les empezó a filtrar el agua o sea dos meses desde nuevo y después se les empezó a filtrar el agua es algo que no me ha gustado porque tienes que tener todo adentro de bolsas es así ploco ya también esta misma marca vende una bolsa interna que es impermeable pero pues ya se va complicando la cosa es algo que no me ha gustado y lo peor que tiene esta maleta es que son muy fáciles de que se la roben yo no sabía de esto y así me fui hasta Ushuaia y regresé y pues nunca tuve ningún problema pero pues ya estando aquí en México a un amigo le robaron su top case que lleva el mismo sistema de llave y ya me di cuenta que es muy fácil que se la roben eso es lo peor miren vamos a cerrarla pueden ver está completa y cerrada el botón está apretado y van a ver lo sencillo que es que se la roben con una herramienta pues adecuada simplemente es cuestión de ya se la pueden llevar y como ven el seguro está bloqueado esto lo tiene porque la maleta permite que la ponga cerrada lo que pues no debería ser yo creo que debería de solo poderse montar con la llave abierta pues bien amigos eso sería todo por este video díganme si han utilizado este tipo de maletas que les han parecido se han ocupado las de aluminio y se les han deformado no sé ahí déjenmelo en los comentarios y nos vemos en el siguiente video para mi ¡Suscríbete al canal!